Toda la noche es plegante para abrir tu voz y no venía Que desilusión era la vida, pero que tristeza me partía Porque te alejas de vida, si sabes que es un proche día ¿Dónde está el amor que vivías? Ahora veo que todo no era mentira Quiero volver, te puedo enamorarme y dir un nuevo amor No quiero recordarte, quiero volver Te puedo enamorarme y dir un nuevo amor No quiero recordarte Quiero que quieras presente, que en mi corazón te llevo siempre No debes dudar que por quererte te recordaré yo hasta la muerte ¿Dónde estarás tú metida? Que yo no te encuentro, vida mía Sueño por tu amor, no hay que agonía Eres para mí la luna fría Quiero volver, te puedo enamorarme y dir un nuevo amor No quiero recordarte, quiero volver De nuevo enamorarme y dir un nuevo amor No quiero recordarte, quiero volver De nuevo enamorarme y dir un nuevo amor No quiero recordarte, quiero volver